No tengo dudas de que nuestro invitado de hoy será el próximo presidente de la Comunidad de Madrid. Aficionado a leer en el metro, verán que practica una curiosa metodología. En otra vuelta de tuerca, José Manuel López. José Manuel López, candidato de Podemos para liderar nuestra lista a la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por venir a otra vuelta de tuerca. Gracias por invitarme, desde luego. Lo primero, una curiosidad. Me han dicho que tienes una práctica excéntrica cuando viajas en el metro, que en el viaje de ida vas leyendo un tipo de libro y en el viaje de vuelta otro tipo de libro. ¿Esto cómo es? Bueno, yo soy un lector empedernido. Para mí leerla siempre ha sido uno de los hobbies que yo tengo. Y siempre viajo en metro porque yo tengo dos hijas y los tiempos en casa con las niñas cuando eran pequeñas son impensables ponerte a leer. Entonces yo siempre me manejo y si son grandes distancias, una hora de ida y otra vuelta, mejor. Entonces a la ida voy fresco, entonces un ensayo, a la vuelta voy cansado, una novela. ¿Qué te estás leyendo ahora? Ahora estoy leyendo como ensayo la última revista de documentación social, que es una revista de sociología. Yo escribí una vez un artículo en esa revista. Yo la dirigí seis años y ahí es sobre desafección política, muy interesante. Y de vuelta estoy leyendo una novela negra de un escritor de Mali, que es muy interesante. Novela negra africana. Novela negra africana. Africana. Entonces en eso estoy ahora. Joder, entiendo. En los aviones al principio cuando iba a Bruselas, como no funciona el móvil, aprovechaba también para leer y procuraba leer novela. Lo que pasa es que al final últimamente solo leo informes. He hecho mucho de menos el transporte público porque es maravilloso para leer. ¿Cómo vas a hacer si finalmente vas a la Asamblea de Madrid? Yo voy a intentar ir en transporte público y voy a intentar mantener algunas de mis costumbres porque si no te desconectas. Hay que mantener. Yo aspiro a seguir viviendo como un ciudadano que soy en la misma lógica, más o menos. No va a ser fácil, pero más o menos. Estudiaste ingeniería agrónomos, de agrónomos en la Universidad Politécnica de Madrid, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué estudias agrónomos? Bueno, la verdad es que yo siempre tenía una vocación más social e incluso me llegaron a hacer una prueba. Yo me acuerdo en COU, una prueba de vocación. Y me pusieron arqueólogo. Yo me veía ahí como Indiana Jones y dije, esto es una opción. Pero luego vi que no. Entonces, una opción era sociología, pero mi hermano mayor era ingeniero agrónomo. Teníamos los libros, la posibilidad de ir juntos a la universidad. Mi padre, que es un obrero, yo era el tercero que estaba en la universidad y yo vi que, bueno, tampoco importaba mucho. La verdad es que me ha aportado mucho porque yo soy una persona metida en el mundo social, del trabajo social, con una formación mental de ingeniero. Lo cual me permite tener visiones diferentes e incluso a veces parecer más capaz de lo que se es simplemente por la forma diferente de pensar. Pero es una forma diferente de pensar. Interesante. Supongo que esta pregunta te la habrán hecho muchísimas veces. Y en un ingeniero agrónomo ¿es necesaria la reforma agraria en este país? Yo creo que la reforma agraria se hizo con la PAC. La PAC fue un cambio en el país y hizo yo creo que bastante daño porque sacó una forma de entender el mundo, que es la agricultura. La gente no es una profesión, es una forma de entender la realidad y cambió a muchos agricultores de su entendimiento. Yo sé que has trabajado en radio también, en el barrio de Hortaleza a finales de los años 80. Fuiste cofundador de una radio que se llamaba Enlace. ¿Qué sacas de esa experiencia en un medio de comunicación comunitario? Bueno, la verdad es que eso fue una experiencia realmente muy interesante. Yo venía del mundo juvenil. Yo vivía en un barrio muy complejo donde las drogas fueron tremendas. Trabajábamos en torno a la prevención de drogas y las asociaciones juveniles acabamos montando una radio. Primero pensábamos en prevención, luego montamos un medio comunitario muy interesante. Ese medio, que era local y que sigue funcionando, este año pasado cumplimos 25 años, me llevó luego a dedicarme temporalmente, en dos países, en Chile y en Ecuador, a las radios comunitarias ya en nivel macro. Y la primera fue una experiencia muy interesante. Radio Enlace, que es una radio de Hortaleza, ha servido durante mucho tiempo en Hortaleza como medio de transparencia en el sistema político que no existía, que bastaba con que retransmitiesen los plenos para que el pleno municipal funcionase de otra manera. Era simplemente porque estaba allí Radio Enlace. Algo que seguramente habrá que elevar a categoría general, que es lo que vamos a hacer, pero bastaba eso para que los planos, los marcos comunicativos cambiase. Dices que estuviste en Chile y en Ecuador trabajando también en el ámbito de las radios comunitarias. ¿Cómo fue esa experiencia en América Latina? Bueno, yo terminé la carrera y me ofrecieron la posibilidad de irme con Injuve, había un programa que se llama Los Juevenes Cooperantes, y me fui a Chile, a Santiago. Yo me había apuntado como ingeniero, pero no me cogieron como ingeniero, sino porque tenía experiencia en radio comunitaria. Ahí había una radio comunitaria y me mandaron durante nueve meses a trabajar ahí en la radio, en la que fue una experiencia interesante, porque al final la radio no es más que una forma de entender lo que le está pasando a la gente. Cuando llegué a aquella población, que era una población bastante dura en Chile, lo que la gente estaba demandando es salir a lo público. O sea, la radio le servía para después de… ¿En qué año estuviste en Chile? En el 90. En el 90. En el 90, justo unos meses después del referéndum del NO. Entonces la gente estaba escondida y lo que tenía que hacer era salir. Entonces la radio le sirvió para empezar a recuperar el espacio público. Cuando me fui a Ecuador el tema no era ese. Ahí era una radio que ocupaba media provincia, en una zona rural muy pobre, y la gente lo que necesitaba era autoestima. O sea, somos un grupo, somos campesinos, pero tenemos algo que decir. Y la radio les empezó a generar un cambio muy interesante, a partir de cosas absolutamente cotidianas. Como yo, por ejemplo, lo más exitoso de aquello era cuando se te perdía una vaca. Los campesinos estaban acostumbrados a que se te perdía una vaca y la perdiste. Entonces ibas a la radio y hacías un anuncio que decía, he perdido una vaca retinta con los cuernos retorcidos. Y a los dos días venía otro de otro sitio lejano y dice, he encontrado una vaca retinta. Entonces de repente la radio le funcionó para mejorar su vida cotidiana. A partir de ahí les empezó a generar una dinámica diferente muy interesante. Yo la verdad es que de aquella experiencia aprendí. Yo iba de cooperación con la deuda, los macros. De repente cómo los macros funcionan en los micros. O sea, qué significaba que iban a privatizar el agua. Cuando tú estabas allí veías por qué la gente salía contra la privatización del agua. Entonces ese fue un clac que te permite de repente enganchar lo que pasa con los números. Y eso es una experiencia que me traje de Ecuador y que me está acompañando la verdad es que toda la vida. La religión, digamos la religión con una vocación de intervención social, forma parte de tu biografía. Háblame de eso. Bueno, yo me formé, como mucha gente, en la parroquia de mi barrio. O sea, yo vivía en un poblado dirigido a Manoteras, un sitio hecho de obreros y de gente que venía de realojos. Lo que había ahí era una parroquia. A mí me tocó un cura progresista que durante una época, a un grupo muy grande de gente, estuvimos ahí. ¿Herederos de los curas obreros y de los cristianos de base de los años 70? Eso. Yo en los años 70 estaba allí metido, que era lo que había en el barrio. No había nada más. Allí estaba el cine, estaba la formación, estaban los análisis diferentes. Yo ya cuando fui adulto ya vi que aquella formación me había servido mucho, aunque yo no era creyente. Pero tenía una dinámica cultural que me permitía otras cosas. Y en algún momento eso me permitió entrar a trabajar en Cáritas, que para mí fue una experiencia... Fuiste director del Departamento de Análisis Social y Desarrollo, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo en Cáritas? Que además me llama la atención poder tener una posición directiva en Cáritas sin ser creyente, como acabas de decir. Cáritas es un sitio muy interesante. Está más preocupada por la tarea que por... Que por cada uno el sentimiento que tenga. Que tiene. Entonces yo creo que hay un grupo en Cáritas que no es creyente. Incluso en las Cáritas parroquiales y las donaciones. Si tú ves las donaciones de Cáritas, mucha gente dona Cáritas porque cree que es un labor interesante. Claro, vamos, desde luego los informes son de los mejores que han existido siempre. Sí. Entonces yo creo que Cáritas hace una función muy potente. Ellos estaban en un proceso de cambio. Yo vengo del mundo de la planificación, que es la forma en la que me incorporo al trabajo y necesitaban un cambio. Me incorporé durante un año, lo que ellos llamaban un equipo de promoción, que era a ver por dónde empezamos a cambiar. Y a partir del primer año ya me nombraron director de todo el área de acción social y de estudios, la Fundación FOESA, a nivel estatal. Y yo me puse a trabajar en el cambio. Yo cuando llegaba allí, ellos siempre manejaban la idea de la caña y el... Ya no vale dar peces, hay que enseñar a pescar. Y ahí se dio un paso más. Y además hay que asegurar que las condiciones del río son las adecuadas, que hay peces, que se puede pescar, que no te van a multar, que no está contaminado. Ese es el salto. Y yo me incorporé a trabajar en ese salto. Estuve dirigiendo dentro de ese trabajo la Fundación FOESA, los análisis que marcan un poco una pauta de lo que está pasando en el país. Totalmente. Y descubrí cómo funciona una organización que cuando yo estaba manejaba 180 millones, tenía 3.500 trabajadores y 70.000 voluntarios, más que muchos ministerios de este país. Cáritas ha hecho informes, digamos, mucho más potentes en términos de análisis a la hora de denunciar la desigualdad y la injusticia social que los que provenían de la izquierda. ¿Cómo ha sido la relación de Cáritas con la jerarquía católica que en España muchas veces ha tenido comportamientos y actitudes muy conservadoras? Yo creo que Cáritas, en términos religiosos, digamos, la Iglesia tiene tres bloques. Uno a la acción social, luego está su pastoral. Entonces, yo creo que la Iglesia entiende que Cáritas tiene una función y el tiempo que yo estuve nunca hubo injerencia. O sea, mantenían una separación más o menos tranquila al entendido de que Cáritas tiene una función de contar lo que está pasando. Y yo creo que Cáritas cuenta lo que está pasando con unos gobiernos y con otros. Y eso yo creo que debe seguir manteniendo su función. También es verdad que la Iglesia Católica, cuando salen las encuestas de afiliación ciudadana, no sale muy bien y Cáritas sale bien. No hay que ser muy listo para decir más vale dejemos esto porque la gente entra por este lado. Pero yo creo que esa idea de Cáritas que maneja un espacio muy neutral, que nos ayuda a todos a entender lo que está pasando, lo mantiene hace años y lo debe mantener a futuro. Dirigiste Pluralismo y Convivencia durante la época de ZP, dependiente del Ministerio de Justicia, si no recuerdo mal, cuando estaba al frente Juan Fernando López Aguilar. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue una experiencia muy interesante porque el problema de Convivencia, que es una fundación que trabaja con el tema de minorías religiosas, ha escrito al Ministerio de Justicia. De repente nadie sabe qué hacer con esto. Estamos en el año 2005 y se planteó una experiencia nueva. Yo llevaba ya ocho años en Cáritas. Yo me fui porque ya después de ocho años todas las ideas que uno tiene ya las ha recombinado de tres elementos tomados de tres en tres, ya has hecho todos los juegos. Yo no le aportaba nada a la institución, la institución me aportaba poco a mí. Y esto fue una especie de, desde cero, empezar a entender qué es lo que pasa. Porque el mandato era, no entendemos qué pasa con este mundo de las minorías, qué se puede hacer. Y el primer año fue entender qué es lo que... Y yo rápidamente vi que el asunto no era... Era un problema de identidad. O sea, todo el tema de minorías religiosas hasta este momento se entendía como un tema de migración. En España hay dos tipos de personas, clericales y anticlericales. Y en el medio no hay nada. Y el hecho real no es ese. El hecho real es que hay un grupo anticlerical, un grupo de creyentes que no llega al 30% de la población, el resto de la población es indiferente. Indiferente al hecho. Y dentro de los creyentes hay un porcentaje católico y hay otro de otras confesiones. Pero ser musulmán hoy no te hace inmigrante. El 30% de los musulmanes son nacidos aquí y, por tanto, habría que cambiar un poco esa dinámica. Entonces empezamos a hacer un planteamiento. Yo estuve en la fundación con Juan Fernando como gerente y luego como director, con Mariano Fernández Bermejo, con Fran Camaño y con Alberto Ruy Gallardón. Gestioné aquello públicamente con cuatro gobiernos de dos colores. O sea, la idea era hagámoslo bien y gestionemos este tema. De hecho, de los últimos altos cargos que hemos salido, yo era de los dos últimos que quedaban de una etapa y que pasaron a otra y a mí no me sacaron. Yo, digamos, al final vi que ya había cumplido ocho años, ya tenía todo aportado ahí y tenía que marcharme. Con lo cual, ¿plena satisfacción con vuestro trabajo? Sí, sí, sí. Y, de hecho, al final me dijeron, no te vayas. Yo ya he cumplido y estoy en otro planteamiento. ¿Se imaginaban dónde te ibas? No, 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 no. Y, de hecho, me decían hace poco un amigo del ministerio, dice, aquí hay un revuelo, estás más que cuando estabas dentro. Digo, bueno, eso es... Pero bien, yo salí bien del ministerio y, de hecho, los altos funcionarios tengo muy buena relación con ellos porque siempre cumplimos, siempre el equipo que está ahí. Yo creo que ahí tuve una buena experiencia en un tema que era realmente complicado. ¿Preparaste durante esa época un libro sobre el Islam, que tuvo una acogida excelente en Europa, pero que molestó a algunos sectores ultraconservadores en España? ¿Qué decíais en aquel libro? Con la ley encima de la mesa, cada confesión, digamos, los católicos, judíos, musulmanes y protestantes tienen derecho a dar clase de religión en la escuela. Yo no veo que... O sea, no estoy a favor de que haya clase de religión en la escuela, pero si la ley dice que hay clase de religión, hay que ejercer ese derecho. Resultaba que solo los católicos tenían libros de religión. Hay un currículum del año 96 para hacer libros, pero no lo sabía. Por ejemplo, los musulmanes estaban estudiando con fotocopias en árabe. Es decir, en este país se puede estudiar en castellano, en euskera, en gallego o en catalán y, si eres bilingüe, en segunda lengua. Pero una asignatura normal no se puede estudiar en árabe. Cuando le preguntábamos al ministro, le decían, bueno, como no son de aquí... Entonces, a partir de ahí, lo que nos propusimos, hablamos con las confesiones, es normalicemos el hecho. Entonces, sacamos de primero a sexto de religión musulmana y de primero a sexto religión protestante, que es lo que querían. Claro, eso fue como un... Y la primera idea que manejamos fue hacerlo con SM, que era lo mejor. Es decir, una idea católica para que vean que no pasa nada. No pudo ser, sacamos el primero... ¿Por qué no quiso SM? SM quiso. SM sacó el primer libro, pero las expresiones fueron tantas que tuvimos que pasar a Akal. Que también fue una experiencia interesante, hablando con Akal, porque Akal dijo, religión... Cuando le entendamos, le explicamos el proceso, dijo, claro, pero son españoles y es un derecho. Y entonces empezamos a trabajar. El libro fue muy... Fue una experiencia porque no solamente era en castellano y pensado para niños y niñas españoles, pero eso también costó con algunos líderes, por ejemplo, musulmanes. Estaban imágenes, ¿no? Aparecía imágenes de un padre musulmán dándole el biberón a un niño, que eso a sectores conservadores islámicos también les molestaba. Claro. Yo me decía uno de los líderes, dice, esta foto hay que quitarla. Yo decía, pero ¿por qué? Diciendo que los musulmanes no damos biberones a los niños. Digo, mira, eso en tu país él sí era extranjero. O sea, culturalmente es así, pero si tú traes un texto sagrado que dice que esto no es así, nosotros nunca llegó a ese texto. Entonces, claro, era un planteamiento, salían... Claro, era puramente cultural, ¿no? Claro, ¿dónde dice el islam que los padres no tengan... Claro, porque ya no estamos hablando, y nosotros le repetíamos, por ejemplo, a los musulmanes, no estamos hablando de musulmanes en España. Estamos hablando de españoles musulmanes, que no es lo mismo. O sea, gente que culturalmente es de aquí y es en la religión musulmana, es corredor, es lector, vota a derechas e izquierdas, estamos hablando de múltiples identidades. En la medida que lo piensas al revés, que como se estaba pensando, y por eso tenía los libros de texto en árabe, es, no, bueno, yo soy de fuera y mi primera afección es que soy musulmán y estoy aquí. No, no. O sea, tú eres español y, por tanto, tienes múltiples identidades. Y en Europa fue puntero todo el sistema de planteamiento. Aquí, pues, fue más difícil, y ya con el último cambio de gobierno, más difícil todavía, ¿no? Porque se planteaba el tema de las minorías como un tema de ideología y no de identidad. Y es un tema de identidad, de que la gente se sienta cómoda en la sociedad en la que vive. Te tengo que preguntar, ¿qué opinas de Bergoglio, del Papa Francisco? Bueno, yo creo que él a la iglesia le está abriendo las ventanas. Y la iglesia se está cambiando. Eso es muy llamativo de la jerarquía eclesial, ¿no? O sea, funcionan... O sea, basta con que abra la ventana para que ya todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Y gente que antes era conservadora, de repente, abre los espacios. Y yo creo que está abriendo espacios para trabajar, incluso en términos de religión en España, para poder cambiar algunas cuestiones que hasta ahora han sido difíciles y que con una propuesta sensata y tranquila sobre los cambios que se están produciendo en esta dirección que estamos hablando, se podría generar un cambio muy normalizado. Porque la religión en España tiene que normalizarse. No ha pasado la transición en ese tema. Tú has defendido siempre que España debería ser un país en el que funcionara la laicidad del Estado. Es algo que... Digamos, la Constitución habla de aconfesionalidad, pero hay sentencias del Tribunal Constitucional que permitirían interpretar que la laicidad debería ser uno de los principios organizativos del Estado. Sin embargo, eso en España es difícil. ¿Lo ves posible? Es posible. Cuando llegamos a la transición, se planteó el tema en términos del siglo XIX. Clericales, anticlericales. Y la primera ley fundamental que se hizo fue la ley de libertad religiosa, la única que no tiene reglamento. Entonces, movamos todo para que todo siga exactamente igual. Ya se había producido una segunda oleada de secularización, y ahora estamos en la tercera. Muchos niños y niñas colocan Belénes, porque el Belén ya no forma parte de un ámbito religioso, forma parte de nuestra línea cultural, pero si tú les preguntas por qué, no sabrían explicar. Eso me pasa a mí, que celebro la Nochebuena con mi padre. Ninguno somos creyentes, pero cantamos villancicos. Incluso alguna vez hemos leído algún fragmento de la Biblia, porque mi abuelo lo leía. Entonces, es una cosa que te hace ilusión, y no tiene nada que ver con creer. Es una identidad cultural. Es cultural, y pelear contra eso es un error. Celerar la Nochebuena no te hace católico, te hace de aquí. Entonces, el contexto es suficiente como para generar esa dinámica. Entonces, lo que hay es un proceso por el cual no se ha trabajado eso, o sea, lo tienes en el aire, y ahora se podría hacer. Bueno, hay un 27, 28% de la población española que es creyente, y hay que dejarles que lo sean, porque lo que es fácil para un católico, por ejemplo, es muy difícil para un musulmán. Entonces, cosas que te parecen sencillas como enterrarte, no son tan fáciles. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, si tú eres nacido aquí y eres musulmán, un montón de casos, y no me voy a poner a eso, tú solo te puedes enterrar en un cementerio que está en Griñón, cuyo suelo es del ejército, y está gestionado por el Consulado de Marruecos. Es el cementerio de la Guardia de Franco. Eso significa que lo que tú te transmites al madrileño musulmán es que él no es de aquí, porque tenemos que pedir permiso a un segundo país para poder enterrarte, o si tú quieres abrir una iglesia evangélica, te van a aplicar la normativa de cines y discotecas. Entonces, tú dices, bueno, y la pregunta siempre es, bueno, ¿y la parroquia tiene permiso? Dice, no, es que la parroquia siempre estuvo aquí. Estaba antes de que se hiciera el pueblo. Entonces, hay que empezar a dar un paso para que la gente que es creyente pueda serlo y que eso no influya en la dinámica social y política en la que vive esta sociedad donde la mayoría de la gente es indiferente a este tema. Esa indiferencia nos permite dar este paso. Y si además tienes una apertura por la parte mayoritaria, como estábamos hablando del Papa, pues no es muy difícil hacerlo. Vamos a hablar de política en sentido más estricto, porque esto también era hablar de política. ¿Cómo viviste el surgimiento de Podemos hace un año y dos meses? Bueno, yo, que llevaba años metidos en los temas sociales, que salía al 15M a mostrar mi indignación, de repente encuentras un espacio político articulado que te permite sumarte. sumarte para decir lo que no nos gusta, esto no nos gusta, y de repente resuena tu relato con el relato analítico de un montón de gente. Entonces, yo de repente pasé de trabajar en pequeñas cosas, en pequeños proyectitos que eran viables y que formaban parte de demostrar al mundo que se podía hacer de otra manera, a decir, igual sumando muchos proyectitos, tenemos una posibilidad de tener un proyecto político para el país diferente. Entonces, yo me sumé, me sumé al círculo de economía, me sumé al círculo de mi barrio y empecé a trabajar en esa dirección. Previamente, yo había estado participando con un grupo de gente en un colectivo que se llamaba ¿Qué hacemos? Notábamos en la tripa que en algún momento algo iba a pasar y mientras se pensaba cómo lo hacemos, vayamos preparando qué es lo que hay que hacer. Y estuvimos durante dos años trabajando en paralelo, pero formaba parte del sentir general, ¿no? Algo tenemos que hacer y se ha ido colocando hasta el punto de hoy en que a mí me dije bueno, voy a dar el paso. ¿Qué te movió a dar ese paso? Porque, vamos, ¿qué te voy a contar yo a ti? Eso es muy difícil. O sea, si sales elegido, que yo creo que tienes muchísimas posibilidades, el nivel de sacrificio que implica entrar en la arena política, entrar en primera línea, es enorme. ¿Qué te empuja a hacer eso? O sea, estoy pensando... O me has dicho que tienes hijas, que te gusta leer. O sea, cuidado lo que viene ahora. O sea, que las posibilidades de disfrutar de tus hijas, de tener tiempo para leer a partir de ahora se reducen y vamos a librar una batalla en la que los adversarios tienen cualquier cosa salvo escrúpulos. No ha sido fácil. Vamos, ¿qué te voy a contar? O sea, hay un momento en que das un salto y eso es un salto que, además, de repente coloca una lupa sobre ti y ya no es lo mismo. Ni con los vecinos, ni por la calle. Pero, viendo la trayectoria, yo creo que había un momento en que había que dar un salto. Yo vengo del mundo del... ¿qué hacemos? Y ahora es el momento del que hacemos. Ya hemos contado cómo están funcionando las cosas y lo mal que están funcionando y el proceso de Podemos es... Y ahora vamos a deciros cómo se puede hacer con las propuestas que hemos ido recogiendo de la gente en el último año. Entonces, yo creo que había que pegar un... Había que dar un paso. Yo le decía a un amigo, si yo no hubiera dado el paso cuando he podido, ya no hubiera podido hablar ni de política porque era como... Tu vida te ha llevado hasta aquí y ahora tenías que hacerlo. Ha sido una semana antes de decidir al meterme ahí dura de reflexión familiar, porque es más allá. Claro. Es reducir tu salario, tenés una vida profesional que tienes que dejar... Pero, una vez metido todo en la batidora, al final el susto es tomar la decisión. Después de tomar la decisión ya entras en otro camino de trabajo que es muy ilusionante y donde ves que hay un montón de gente como tú, que está pensando lo que tú, en el que en el fondo no eres más que la voz o la cara de los que están detrás y que te va a permitir un proceso de cambio interesante. Ahora. Ahora. La que no se espera. Sí, sí, sí. Más en un escenario como Madrid. Madrid ha sido uno de los laboratorios de experimentación del modelo de desarrollo económico y político del Partido Popular, casi como Valencia. Ha sido el lugar del ladrillo, el lugar en el que ha habido una identidad de intereses políticos, ese partido de Bankia del que hablábamos que tenía miembros de todos los partidos, las constructoras apoyadas con dinero público, sectores del poder económico. ¿Cómo ves ese Madrid que estamos llamados a cambiar? Yo creo que ese proceso que tú acabas de contar, que es así. Todo en Madrid ha funcionado en torno al ladrillo y al gran ladrillo. Ya no estamos hablando solo de las grandes infraestructuras, las radiales, la justicia, sino lo demás. O sea, al final al Partido Popular no le interesa la sanidad, le interesa el hospital. Construyo el hospital, se lo doy a una constructora que luego se lo pasa a una empresa, no le interesa la sanidad, no le interesa la educación, le interesa el suelo donde en Valdemoro construyen el colegio, no le interesa la justicia, le interesa construir la ciudad de la justicia. Todo, cuando empiezas a tirar del hilo, está asociado a ese punto. Eso ha entrado en un proceso de degeneración tal y de decadencia que ya está en su extremo. Y, de hecho, parte del problema que nosotros tenemos es que todo el modelo productivo que está generando tanto paro en Madrid está cerrado en un circulito. O sea, hay un montón de empresarios que estarían deseando que pasase otra cosa para que no todos sean ladrillos, porque todos son ladrillos. O sea, hablar de sanidad y te lleva siempre al ladrillo. Entonces, esto que es difícil, porque estamos hablando ante un grupo de mucho poder, por otro lado es sencillo, en el momento que tú abres una lógica de normalidad y planteas un modelo productivo diferente que va asociado a un modelo social diferente, que es muy sensato y donde la gente lo único que quiere es tener una buena justicia. No irse a un extremo de Madrid cogiendo un autobús a un edificio que no va a poder manejarse y que no tiene mucho sentido. Entonces, con poco que se puede hacer... Ayer estábamos con un grupo de economistas trabajando sobre el tema de los impuestos. A nada que recuperes un impuesto como el de patrimonio, que solo afecta a 14.000 personas y que recaudas 600 millones al año, o generes en el IRPF, quitando todos los privilegios que has puesto por comprarte un uniforme, por ir a un colegio público, por ir a la sanidad privada, y a la educación privada, recaudas otros 1.500 millones. Con 2.100 millones que entrarían a funcionar en el 2016, tú puedes subir sin mucho conflicto el 10% la sanidad y la educación. O sea, no estamos hablando de locuras. Es cuestión de poder empujarlo, de poder abrirlo y de quitar el velo que está puesto sobre todo esto. Que sobre esto hay un velo de intereses que no te permiten saber qué es lo que está pasando. Pero yo creo que hay una posibilidad. La gente quiere el cambio. Hay que empujar ese cambio. Y hay posibilidades. Y los números salen. Los números salen. Si eres elegido presidente de la Comunidad de Madrid, ¿cuáles serían las primeras medidas de gobierno? Es decir, las cosas que se podrían empezar a notar desde los primeros meses. Nosotros tenemos que plantear un plan de rescate sobre todo de aquellos que lo están pasando mal. Eso es fundamental. Porque hay cuestiones que son... A veces vemos números y estadísticas y no acabamos de ver, ¿no? O sea, el 7% de los hogares madrileños están en pobreza extrema. Entonces, ahí hay que empezar a trabajar. Hay que trabajar con la pobreza energética. Hay que facilitar a la gente el cómo entrar. Hay que abrir los campos económicos. El tema de la pobreza energética, por ejemplo, es un tema muy... Es interesante porque está asociado al mundo laboral. A veces ver las encuestas y no ver lo que hay detrás. O sea, si una familia, ahora mismo, lo que le está pasando cuando le empieza a bajar su renta es que hace economía de familia, de empresa. Va bajando costes variables y cuando ya no puede bajar más costes variables, ya deja de tomarse las cañas, de comprar sus pantalones, de arreglar los zapatos, lo que hace es entrar en su dinámica de costes fijos. Entonces, ahorra, ahorra, ahorra hasta que ya no puede más. Cuando ya no puede más, lo que hace es pasar costes fijos a costes variables. Lo primero que pasa a la gente son los libros de texto. Entonces, tú sabes que mandas al niño o a la niña sin libro de texto a la escuela y mal que bien, algo pasa que se resuelve. A partir de ahí, empiezas en una escalada que lo primero que haces es cortar el internet, que es lo que te parece más superfluo. En el momento que cortas el internet, dejas a los chicos y a las chicas fuera del sistema educativo. De ahí, lo siguiente que haces es trabajar con la calefacción. Cortas la calefacción porque es cara. Y de ahí, bajas al siguiente estadio que es la higiene. Cambias tus hábitos de higiene. Ya no te duchas todos los días porque no puedes pagar el agua y calentar el agua es muy caro. Y de ahí, cambias a la alimentación. Es mucho más barato en microondas que cocinar. Hablando con alguna gente de Banco de Alimentos de Cáritas, nos decían, ahora la gente pide más comida precocinada. Eso tiene dos componentes. Uno es más barato y el otro tiene que ver con el futuro. O sea, hacer un cocido requiere un día de futuro. Tengo que pensarlo, tengo que poner los garbanzos en agua, tengo que buscar una cebolla, tengo que buscar una patata. El microondas no requiere... O sea, yo no tengo futuro, yo gestiono futuro. A partir de ahí, empiezas a jugar con la tesorería. Que es, no voy a pagar la luz y pago el agua. Y luego el mes que viene, cambio mi tesorería. Y de ahí, lo último que dejas pagar es la vivienda. Porque cuando ya dejas pagar tu vivienda, entras en el proceso de desahucio y es otro sistema. Hay que pensar que en la Comunidad de Madrid, la vivienda supone el 35% de lo que una familia tiene que poner. No tenemos agua caliente. Estamos cocinando con un hornillo eléctrico. Cuando tenemos que asearnos, estamos calentando el agua en el microondas. Las estufas prácticamente no se ponen. Estamos pasando frío y nos protegemos con mantas. Durante el día prácticamente no encendemos la luz. Y luego por la noche aprovechamos el reflejo de las farolas de la calle. Prácticamente oscuras. Nos cortaron el gas. Has entrado en una espiral negativa que te está llevando y lo que al final te lleva es a desconectarte totalmente de la sociedad. Y entras en un punto en el que ya no puedes engancharte. Y sobre esto, por ejemplo, el bono social de energía, lo primero que hace es que tú para solicitarlo tienes que hacerlo por internet. Eso hace que los que lo necesitan ni siquiera puedan entrar a hacerlo. Entonces, este proceso, esto es la estadística llevada al hecho real. Tenemos que entender el hecho real y a partir de ahí hacer que la cosa gire al revés. Entonces, vamos a ver cómo planteamos un cambio que tiene que ver con que te financio la energía, pero te engancho con lo laboral, genero un nuevo marco económico que te permite un modelo productivo diferente y generemos un proceso que es de igualdad y no de desigualdad. Pero hay que entender lo que está pasando más allá de las estadísticas y nosotros estamos ahora en eso. La desigualdad que llega a niveles escandalosos en la Comunidad de Madrid. Te escuché decir en la rueda de prensa de presentación de la candidatura que la esperanza de vida en Orcasitas es siete años menor que en el barrio de Salamanca. Y es una investigación que hizo el Ayuntamiento de Madrid en el año 2007. Que ahora seguramente es mayor. Son diez kilómetros, que son los diez mil kilómetros que hay entre México y Suiza. Entonces, tú piensa que esto que estamos hablando... O sea, yo ahora de repente paso más frío, como peor, tengo menos higiene y además como estoy entre el 15% en los trabajadores pobres que aún teniendo un trabajo, no llego a fin de mes, ya no trabajo ocho horas. Ahora lo trabajo once, porque si no trabajo once no llego. Entonces, eso sumado, lo que genera es una vida muy parecida a la que tuvo mi abuela. Que es de mucho cansancio, de estar tensionado permanentemente con cuál es el futuro del día siguiente. Y eso es el problema. Esta diferencia que estamos viendo ahora, dentro de diez años, va a ser esta diferencia. Salvo que hagamos algo. Entonces, hay que plantear el tema de la desigualdad. Que tiene que ver con las personas y tiene que ver con los territorios. La Comunidad de Madrid es un sitio de desigualdades territoriales, como lo son los distritos. O sea, hay que repensar en las dos direcciones. No se ha pensado una cohesión territorial que permita a todos los madrileños o a las madrileñas funcionar con un canon, digamos, parecido, con un marco de vida parecido. Eso no se ha planteado y a nivel individual tampoco. La deuda en Madrid, que es una pregunta recurrente. ¿Qué hacemos con la deuda en Madrid cuando ganemos? Madrid tiene una deuda que ha pasado de 10.000 millones en el 2008 a 25.000 millones en el 2014. O sea, es como si hubiera habido un miedo a que esto fuera a cambiar y hemos empezado a hacer grandes obras y tenemos 25.000 millones. Es una deuda que no es, con respecto a nuestro PIB, no es demasiado, es un poco más del 13%, pero es una deuda que tenemos que parar. Porque además es una deuda que se ha dedicado a cuestiones que no son interesantes. O sea, ahora vamos a tener que rescatar con 3.600 millones unas radiales que no usamos y que al final van a caer sobre nosotros. Es una deuda que podría crecer si definitivamente se lanzan, como quieren, esperemos que no les dé tiempo, a revitalizar la Ciudad de la Justicia, que son 1.200 millones de euros de nueva deuda que va a caer sobre los madrileños. Nosotros con la deuda lo primero que vamos a hacer es ver dónde se ha ido la deuda para no volver a cometer esos errores. Y, de hecho, el análisis de la deuda tiene que pasar al ámbito político. O sea, tenemos que generar un sistema para que esto no se pueda producir y que el modelo económico donde vamos a invertir, porque endeudarse para crecer y para que la gente sea feliz no es una mala cosa. Lo que es un problema es endeudarse para que un grupo muy reducido de empresarios hayan sacado y expoliado la Comunidad de Madrid en los últimos 20 años. Llama la atención, por ejemplo, cómo la Unión Europea ahora está, para su periodo 2015-2020, planteando cinco objetivos estratégicos, que son el empleo, la pobreza, la formación, el I más D y la energía, la eficiencia energética como planteamiento de futuro de la Unión Europea y los planes que nos están poniendo el PP encima de la mesa para el desarrollo de Madrid son la operación campamento, la construcción de la Ciudad de la Justicia, los 100.000 m2 que ayer le van a dar a la CS en Tetuán para construir nuevas casas. O sea, es como si fuera al revés de lo que la Unión Europea nos está planteando. Entonces hay que cambiar el desarrollo y si hay que invertir se invierte, pero para un proceso de desarrollo de la comunidad que genere empleo y que reduzca las desigualdades. Vamos con el cuestionario ya. Una novela negra, y no vale la que te estás leyendo, una novela negra que te haya marcado. Herejes, una de Leonardo Padura. Ah, de Leonardo Padura. Este es el que tiene escrita una sobre Trotsky. Sí, sí, el hombre que amaba a los perros. Efectivamente. Una película. Un lugar en el mundo. Ah, de Aristarain. Sí. Una canción para Podemos. Venga la esperanza de Silvio Rodríguez. Un político. No tiene por qué ser español. Un político. Pablo Iglesias. El primero. El primero y el segundo. Sí, yo creo que el primero. Aquí mi abuela, que la mujer falleció hace unos años, con 102 años. Hubo una época de su vida que yo soy el último nieto de la familia. Y siempre me decía, acompáñame a votar, pero vota lo que yo te digo. Ella no se enfiaba. Y entonces llegábamos allí y digo, ¿a quién quieres votar, abuela? Yo a Pablo Iglesias. Pero abuela, Pablo Iglesias no se presenta. Pero es que yo quiero votar a Pablo Iglesias. Y entonces yo, claro, votaba lo que ella entendía en ese momento que Pablo Iglesias querría. Que no era necesariamente siempre el partido que él había fundado. Pero mi abuela siempre decía, estoy seguro que has votado mal, que has votado lo que tú has querido. Lo que tú has querido. Qué grande. Un maestro, un referente. Mi padre. Vamos ya con la rueda de reconocimiento. Luis García Montero. Yo creo que es un hombre que, cuando su formación le ha necesitado, ha dado un paso al frente y eso es un acto de valentía. Ángel Gabilondo. Para mí es una persona que tiene todo el micro reconocimiento intelectual. Un hombre tranquilo y pausado con el que seguramente se puede hablar de todo. Cristina Cifuentes. Bueno, ella yo creo que representa el proyecto de Madrid con un poco de barniz diferencial, pero al final no deja de ser lo mismo que hemos estado sufriendo en los últimos 20 años. Esperanza Aguirre. Bueno, ella es un lobo con piel de cordero. Yo la he escuchado hablar de austeridad el otro día. Estábamos escuchando eso mientras estábamos haciendo cuentas con el grupo de economistas sobre Ciudad de la Justicia, Radiales. Entonces, bueno, una sonrisa así que se te viene a la cara cuando pasa eso. Y por último, Manuela Carmena. Yo creo que desde el viejo profesor, el Ayuntamiento de Madrid no ha tenido una ilusión como la que vamos a tener ahora, como la vas teniendo y va a tener una alcaldesa que desde luego Madrid se merece. Llegamos al final, te voy a entregar la taza de la tuerca y hay que mirar a esa cámara y brindar por lo que tú quieras. Bueno, yo voy a brindar por el futuro. Yo creo que Madrid tiene un futuro interesante, de muchos colores, ilusionante y creo que lo vamos a saber construir. Muchísimas gracias. Un placer de verdad. Gracias. 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 Gracias.